Impact Academy Middle utiliza un tipo único de sistema de calificación basada en estándares. El reporte de progreso puede parecer un poco diferente al que has visto en otras escuelas. Este video te ayudará a entenderlo. Nuestros grados van de 0 a 4. Los estudiantes no obtienen grados de letras. 0 significa que el estudiante aún no ha cumplido con el estándar. 4 significa que el estudiante está excediendo el estándar. Cuando los estudiantes están ganando un 3, significa que están cumpliendo con el estándar. ¡Felicitaciones! Las estudiantes obtienen grados de dos formas. Grados de estándares y grados de progreso. Primero, explicaré los grados de los estándares. Grados de estándares siempre están conectados a un estándar común core o un estándar de aprendizaje de California. Cuando los estudiantes completan una tarea, obtienen una puntuación para el estándar en el que se centra la tarea. Un estándar es un concepto o habilidad que la estudiante está aprendiendo. Cuanto más reciente sea la tarea, mayor será la puntuación ponderada en nuestros grados de estándares. Hacemos esto para dar crédito a los estudiantes por el crecimiento que han logrado. Esto significa que nuestros grados de estándares no son un promedio. Siempre es importante que los estudiantes sigan esforzándose al máximo y entreguen todo su trabajo. Si está tratando de mejorar un grado estándar, la mejor manera de comenzar es buscar en el Internet cuáles son las tareas más bajas y recientes y preguntarle a su maestro qué puede hacer para demostrar que ha aprendido el estándar relacionado con la tarea. Los grados de los estándares son todo acerca de aprender los conceptos y habilidades. Los grados de progreso son nuestro segundo tipo de grado. Los grados de progreso se refieren a los hábitos, compartimientos y progreso de los estudiantes en clase. Cuando los alumnos entregan el trabajo a tiempo, colaboren con sus compañeras, utilicen su tiempo de manera productiva, establezcan metas, reflexionen y utilicen bien su tiempo de clase, ganan grados de progreso. El grado de progreso es un promedio de sus calificaciones de progreso dentro de cada categoría de progreso. Si está tratando de mejorar una calificación de progreso, la mejor manera de comenzar es ver en el Internet cuáles son las tareas con las calificaciones más bajas y preguntarle a su maestro qué puede hacer para demostrar que está progresando. Los grados de progreso consisten en hacer lo mejor en cada clase, colaborar con sus compañeros de clase y hacer y crecer. Los grados de progreso Los grados de progreso Gracias por ver el video.